En fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander resuelve confirmar la sentencia de apelación interpuesta por el Comité Cívico de Veduría Ambiental en San Gil por medio de una acción popular contra la CAS, el municipio de Curitila, incubadora Santander. La apelación de la veduría apuntó a dervirtuar el fallo en primera instancia dictado por el juez de descongestión de San Gil, quien declaró la no vulneración de los derechos colectivos, señalando que para el despacho de descongestión resulta no solo imposible sino irrelevante ocuparse de los más de 600 folios. En primera instancia, el juez de descongestión de San Gil en su momento señaló que también se ha comprobado que incluso no es cierto que algunos de los municipios se han quedado sin agua por causa del proyecto que desarrolla la incubadora de Santander en jurisdicción de Curití, señalando que contrario a lo firmado por los actores de la acción popular, el proyecto apunta a la recuperación de los suelos, la reforestación y la protección de las fuentes de la cuenca de Curití. Bajo estos hechos, el comité entabló la respectiva apelación, agregando que el señor juez de descongestión de San Gil no argumentó debidamente la sentencia, agregando que el fallo en primera instancia se profirió en desconocimiento del debido proceso. Teniendo en cuenta estos puntos, el Tribunal Administrativo de Santander confirma la sentencia apelada de conformidad a las razones expuestas. Como segundo punto, el tribunal revoca el numeral séptimo sin condenar las costas. El contencioso administrativo lo que hace es confirmar la sentencia apelada, pero hay dos cambios fundamentales. Uno es no condenar en costas a ninguna de las partes. Segundo, pues ordenar al IDEAN y a la CAS de realizar estudios técnicos de las condiciones actuales en que está esa parte de explotación, la parte alta de Curití, y enviar ese informe en el término de tres meses al contencioso administrativo. El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al IDEAN y a la CAS realizar estudios técnicos sobre las condiciones actuales del proyecto avícola desarrollado por la incubadora Santander en el municipio de Curití, señalando puntualmente las fuentes hídricas que están comprometidos por la ejecución de dicho proyecto, la existencia de compromisos ambientales, la necesidad de acometer obras por parte de la incubadora encaminadas a mitigar el impacto en el evento de que se presente. Esto pues nos pone a nosotros en cierta manera en alerta, nos pone también en tarea de vigilar, de hacerle veuría para que esa visita se haga lo más pronto posible, para que se dé de la mejor manera en detalle lo que está pasando en la parte alta de Curití, porque efectivamente como podemos ver en este verano, pues sí hay escasez de agua, ha disminuido terriblemente los afluentes y es una amenaza de que sigamos nosotros explotando y trabajando la estrella hídrica de la parte alta de Curití.